Fefi, encontré el juego de verdad o mentira. El detector de mentira, vamos a jugarlo. Pues yo no quiero jugar al detector de mentira. ¿Sabes qué? Sí quiero jugar al detector de mentira. Porque tú me culpaste hoy de no fluchar el toile y fuiste tú. Vamos a preguntarle al detector de mentira quién fue. Fuiste mi mitad tú, Fefi. La misma mitad tú. ¿Qué le está pasando al juego este? Fefi, ¿qué le está pasando? Ah, ahora. Fefi, ¿fue la que no fluchó el toile? ¿Sí o no? ¿Fue Fefi la que no fluchó el toile? Si se pone... Yo no sé qué está pasando con este juego, Fefi. No sé qué está pasando. Fefi, ¿fue la que no fluchó el toile hoy? ¿Fue Fefi la que no bajó el toile hoy? ¿Sí o no? Ah, porque son videos que este juego no se juega así. Se juega así, mira. Le voy a preguntar al detector de mentira. ¿Fue Fefi la que dejó el baño sin flochar? ¿Fue Fefi? Si se pone verde. Se puso rojo significa que no. Si no fui yo y no fuiste tú, ¿quién fue Fefi? ¿Viste? Hasta el detector de mentira sabe que no fui yo. Pero si no fui yo y no fuiste tú y no fue mami, ¿quién más pudo ser? ¡No me digas que llegó Fefa! Fefi, ¿cómo que es Fefa? ¿Fefi? ¡Fefi, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?